Y nosotros seguimos acá ya en lo que es la recta final de su matinal, enhorabuena, pero obviamente dándole este fuerte impulso a la cultura, la cultura que se crea acá desde esta maravillosa ciudad, que obviamente impulsa todo el talento. Y es así que tenemos con nosotros a Paola Muñoz, una gran pintora que pude conocer recientemente gracias a una exposición que hizo en un lugar muy interesante acá de Valdivia con mucha historia y que me ha fascinado, me ha fascinado tu cuadro. Muchas gracias, muchas gracias Tomás. Paola, contanos un poquito la propuesta artística que tú tienes dentro de tu imaginario, qué es lo que nos quieres contar porque he visto bastantes imágenes de Valdivia. Sí, la verdad es que trabajo bastante lo que es paisaje valdiviano. Bueno, soy nacida y criada acá en esta ciudad, entonces como que me gusta bastante lo que es paisaje y poder incorporar a esta imagen elementos propios o dar un sentimiento, algo que esté pasando por mi cabeza, cosa que ese paisaje no sea tan fotografía, sino que tenga algo más allá. Esa sensibilidad que te nos traes, ¿bajo qué técnicas te gusta trabajar, Ruz? Yo trabajo acrílico y óleo sobre tela. Por lo general pinto a pincel, igual he estado incorporando un poco el uso de espátula. Espátula, qué bonito. Justamente veíamos, miren qué lindo, o sea, tú normalmente pintas una Valdivia muy veraniega. ¿Te has animado a retratar también Valdivia en su cualidad fluvial y llena de agua? Porque es muy interesante ahorita. Me decís que hay unos cielos muy lindos ahora. Sí, es un encuentro interesante poder trabajar un poco también la atmósfera del lugar. Yo creo que Valdivia tiene eso de interesante también, la cantidad del agua, los reflejos, las amanecidas, la bruma. Hay hartos elementos que se pueden trabajar pictóricamente a través del paisaje valdiviano. Coméntame un poquito de tus colecciones. Tú has estado presentando, bueno, hace unas tres semanas, cuatro, que he podido ver tu obra en 1960. ¿Cómo estaba esta exposición? Y ahora, ¿cómo está la exposición que nos estás planteando también en lo que es Caballo Cópulo? Mira, yo llevo pintando aproximadamente cinco o seis años y no me había atrevido como a empezar a exponer. Entonces, para mí esto es nuevo. Guau, bienvenida a la... Sí. Así que voy a empezar a rotarme, yo creo, en distintos locales de Valdivia. ¿Todos estos cuadros tú los tenías guardaditos? ¿O cómo los tenías? ¿O estabas pintando para ti sola? Algunos en casa, algunos en... Igual tuve algunos trabajos en Loncoyen, en un centro de eventos que está allá. Entonces, igual tengo algunas obras en ese local. Ah, interesante. Sí. Y ahora me atreví a exponer esta colección, una compilación de lo que he hecho en los últimos años y partí en 1960, hace ya tres semanas atrás, más o menos. Bueno, aparte de los cuadros que veíamos de Valdivia, del paisajismo de Valdivia, yo también he sido testigo de unos cuadros maravillosos, medio surrealistas. Contame un poquito acerca de esa tendencia también que estás manejando. Me gusta, me gusta bastante el surrealismo, pero no sé si ese es mi estilo. Yo no sabría decirte a 100% eso es lo que yo quiero seguir. Yo creo que trato de incorporar elementos diferentes como para salir de la fotografía, lo que te he explicado hace un rato. Ahora, si estoy cayendo en surrealismo, bien, pero yo creo que el estilo y la interpretación la va a dar el espectador. Y hablando de espectador, ¿cómo has reaccionado? ¿Qué retribuciones has podido recibir en estas dos exposiciones, ahora recién has inaugurado? ¿Y qué te han dicho acerca de tu obra? Bueno, distintos comentarios. Hay distintos gustos también. También, para todo hay gustos, dices. Sí, entonces he trabajado algunas, claro, como te digo, con... Ahí está. Eso es porque eso no es Valdivia. No, no, eso ya es más como una abstracción. Por más abstracto, más surrealista. Sí, siempre voy sacando cosas diferentes, como que trato de no seguir una línea. Me gusta el paisaje, sí, es como mi mayor tendencia, pero igual me gusta experimentar otro tipo de obra. Me han sugerido en algunas ocasiones, o me han dicho, yo creo que el comentario más particular que he recibido es que mi pintura es extraña. O extraña. Bueno, hay que ser extraño para sobresalir acá. Pero, no sé, queda el criterio del espectador. Yo lo dejo así. Bueno, Paola, contanos, ¿hasta cuándo va a estar? ¿Dónde está tu exposición de ahora? Actualmente estoy en Pub, Pub Restaurant Caballo Cojo, que está en Cochran, con esquina Filippi. Filippi, y la gente puede ver también tu arte ahí en www.arte, ¿vale? Sí. Porque te agarraste un muy buen dominio y creo que te lo voy a robar. Ah, jajaja. 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 Están a la venta, están a la venta también a través de la página web, donde pueden adquirir también estas obras con facilidades de pago, tengo medios de pago incorporados, tarjetas de crédito y eso, y esas facilidades. Así que no es tan complicado adquirir una obra, me pueden contactar a través del sitio web, mis tarifas son... Asequibles, o sea, puede tener arte en casa. Súper accesible, súper accesible. Puede tener arte en casa. Sí, yo no intento lucrarme a través de este arte, sino que cobro el precio justo. La idea es poder ir sacando, vendiendo mis obras para poder producir más, o sea, tengo hartas ideas en la cabeza y quiero seguir produciendo. Bueno, felicidades Paola, nosotros felices de poder un poquito darte este espacio, yo sé que es cortito, pero usted que esté interesado, visite la página www.artevaldivia.cl y bueno, conozca a esta magnífica pintora que está en nuestra ciudad.